La Comisión Evaluadora del Premio a la Producción Más Limpia visitó recientemente la planta solar Caribea Prime en Corn Island, Nicaragua. La planta está compitiendo en la octava edición del premio, que reconoce a las empresas que implementan prácticas sostenibles y respetuosas con el medio ambiente en su proceso productivo. Estamos evaluando un proyecto de suma importancia que nos ha presentado Enatrel y que viene a beneficiar a la ciudad de Corn Island. Nosotros vemos que es un proyecto que resuelve una problemática social, pero una parte de lo que además evaluamos y lo miramos con mucho seguimiento es la parte de mejora continua. Es decir, no queremos que este proyecto se quede ahí, queremos que como es un proyecto exitoso, que llegue a más comunidades, a más ciudades. Y sí vimos en el proyecto que ya están proyectando este tipo hacia otras comunidades, como es la pequeña isla. La planta solar Caribea Prime produce energía limpia y renovable a partir de paneles solares, evitando la emisión de gases contaminantes y reduciendo la dependencia de fuentes de energía fósiles. Es una planta que tiene una capacidad máxima de 6 megavatios entre sus tres fuentes de energía que existen. Tenemos una parte de los paneles solares que tenemos 2.1 megavatios instalados, tenemos el almacenamiento de energía, una batería de litio, 340 unidades de batería, donde se almacenan 2.2 megavatios y tenemos dos generadores térmicos de 900 kilowatts cada uno. En total andamos un poquito arriba de 6 megavatios. Abastecemos a 2.189 suministros, entre ellos pulperías, restaurantes, pequeños comercios. Y tenemos una demanda máxima de 1.2 megavatios que la estamos supliendo con las tres fuentes. La planta opera bajo un sistema inteligente, en determinado momento se hace un seguimiento a la demanda y ella discrimina de manera automática cuál fuente va a utilizar, la fuente que esté más disponible, es la fuente que ella pone en servicio y es con la cual se le brinde el suministro de energía eléctrica a la población. Nosotros estamos abasteciendo con el 52% de la energía a la isla de Corn Island. Básicamente el sistema renovable opera entre las 8 de la mañana y las 7 de la noche. El propósito del estudio que estamos realizando es llevar a la isla al 100% energía renovable. Para ello tenemos que instalar un poco más de paneles e incrementar la acumulación de energía en las baterías. La Comisión Evaluadora felicitó a Enatrel por su compromiso con el medio ambiente y su contribución al desarrollo sostenible de la comunidad de Corn Island.